Al lío del molte pillo Dice Considera el siguiente sistema de ecuaciones Con incógnitas X y Z Lambda Y más Lambda más Y Z Igual a Lambda Lambda X más Z Igual a Lambda Y X más Lambda Z Igual a Lambda Bueno, te recuerdo Uno de los mejores actores del cine español Alfredo Landa Van dedicados a él Discuta el sistema según los valores del parámetro Landa Entonces yo lo que hago es escribir la matriz De coeficientes Que es 0 Lambda Lambda más 1 Lambda 0, 1 Y 1, 0 Lambda ¿Vale? Y la matriz ampliada Que es la misma Yo Pero añadiendo la matriz de término independiente Entonces tú tienes que ver El teorema de Rousseff-Rovenio ¿Qué dice? ¿Qué dice el teorema? ¿Cómo? ¿Qué dice? Ni idea, ¿no? Es lo que tú estudias No me pregunto a tu padre ¿Estudias? Una mierda estudias Pues yo creo El concepto ese Yo creo que es que no lo explican, ¿eh? No lo dice ningún profesor, ¿eh? Desde el colegio Claro, como todos aprueban Pues Copiándose y eso Pues claro Ellos no lo entienden Pero si quieres aprender algo bien Y de verdad No para llegar a tener la plaza Y ya dedicarte a rascarte Yo lo que doy un día Me lo estoy de ese día No me lo estoy de tres días después Porque se me olvida Entonces pues os he explicado esto ¿Qué te cuesta con ese día? Es media hora, tío Os he dado esto Lo apunto Me lo aprendo Pero Es el síndrome del quejica No tengo tiempo Hoy estoy más agobiado Eso Claro Hace que parezca Que estás haciendo mucho Y tú dices ¡Oh, qué agobiado estoy! Tengo muchas cosas que hacer Aunque tenga tres tonterías que hacer Me parece que quien está más agobiado Hace más cosas Y es al revés Es al revés Si está menos agobiado Es que lo has hecho todo Significa que te organiza Y eres capaz de llegar a todo Y se puede Pero es más fácil Eso es muy común en España O sea, más horas de trabajo Está más tiempo Y yo que no Que yo tengo que hacer mi trabajo Lo hago Termino a tiempo Porque estoy organizado Y me voy a tomar una caña ¿Y destaca 10? Pues sí saco 10 ¿Cuál es el problema? El problema es que Es más fácil ir con el síndrome del quejica No tengo tiempo ¿Por qué me cuentas esto, José Luis? Porque en general Está esto cortado por las mismas tigueras ¿Qué dices? Ni idea Bueno, si yo tengo un sistema de ecuaciones Y el rango de A Que es la matriz de coeficiente Es igual al rango de A' Y es igual al número de incógnitas Muy bien Algo se te ha quedado Ahora Si el rango de A Es igual que el rango de A' Pero menor que el número de incógnitas Más allá no va a hacer nunca Es un sistema compatible indeterminado Tiene infinitas soluciones Que dependen de un parámetro Y si el rango de A es distinto Menor que el rango de A' Es incompatible ¿Vale? Entonces yo para ver el rango Lo que hago es el determinante Lo igual a 0 Si es distinto de 0 Me va a dar El rango va a hacer 3 Y me hace compatible Determinado Entonces esto sería 0 Lambda 0, 0, 0 ¿Ya está? A ver 0 Lambda 0, 0 O sea no Menos lambda al cubo Chiquitín Entonces Esto tiene que ser 0 Pues hago factor común lambda por Esto tiene 3 soluciones Lambda igual a 0 Lambda igual a 1 Y lambda igual a menos 1 ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir ya Que si lambda Es distinto de 0 Lambda es distinto de 1 Y lambda es distinto de menos 1 Es un sistema Compatible y determinado Y ahora viene lo bonito Ahora tengo que estudiar El sistema según lambda valga 0 1 y menos 1 ¿Qué hago? Pues me cojo lambda igual a 0 Y sustituyo y me queda 0, 0, 1 0, 0, 1 1, 0, 0 0, 0, 0 ¿Vale? ¿Este sistema cómo es? ¿Cuántas soluciones tiene? ¿Cuántas soluciones tiene esto? Fíjate ¿Qué? ¿Y cuántas soluciones tiene? ¿Una, no? ¿Cómo? Una que es todo 0 Ahora, pues ya puedo decir Que si lambda igual a 0 Sistema compatible y determinado Y puedo decir que la solución es tri Mentira Porque ahí puede valer lo que le salga de ahí Mira, el sistema es Z igual a 0 X igual a 0 Pero de ahí no te dice nada ¿Vale? Sistema compatible e indeterminado Pero tienes que tener cuidado con esas cosas Porque el problema de este Es que tiene Dos filas Linealmente independientes Pero no tiene tres Entonces depende de un parámetro ¿Cómo? ¿Qué es determinado? Pero, oye Que ahí vale lambda Que ahí puede valer lo que sea Y se cumple Es que ya ahí Es que no influye la ahí Pero puede valer cualquier cosa Y esto se cumple Este sistema Porque es Z igual a 0 X igual a 0 Y igual a 0 es una solución Pero igual a 1 Igual a 2 también Entonces queda a lo mejor distinto Tiene dos parámetros Tío Y este tiene un parámetro ¿Este o es este de arriba? ¿Ve? Infinito de soluciones Distinto de la trivial Y este tampoco es trivial No, no A ver Para que sea trivial Te tendría que salir una cosa así Así que X y Z Valerán 0 Como este Y X y Z Valerán 0 Pero aquí falta una ecuación Falta una ecuación Para la Y Y no lo puedes sacar Trivial es solo Si la X y la Z Están definidas Venga Ahora X y la Anda es 1 ¿Qué pasa X y la Anda es 1? ¿Borro? A ver cómo os ha enseñado A sacar esto Tú me enseñas Me dice cómo lo hacen ustedes Para no liarte Pues si te voy a llamar Es peor Pues yo lo hago de una manera Claro Como cada maestría Tiene su librillo Fíjate que aquí Esta fila Me da igual Si Muy bien Un trabajo Y Romeo Santos Que no te va a ayudar en nada Ya te lo digo Cuando tengas un problema en tu vida Romeo Santos No va a venir Y te va a decir ¿Cómo está? Romeo Santos No fue No seré el que vino a cantar con el Madrid Ya sabemos dónde poner una bomba Sí, ¿no? Mala suerte Bueno, aquí Esta fila me sobra ¿Vale? No me piden que lo resuelva Pero ya que estoy, te enseño ¿Eh? Queda I más 2Z igual a 1 Y X más Z igual a 1 ¿Vale? Entonces coge que Z es el parámetro Z igual a lambda Y dice I es igual a 1 menos 2 lambda Eso sí lo ha explicado, ¿no? Y X es 1 menos lambda Esa es la solución ¿Vale? Entonces, si lambda es igual a 1 Sistema compatible y determinado Hay algunos que se complican un poco Pero vamos, tampoco es... ¿Vale? Es que estos me gustan Porque son bonitos, son mecánicos No hay que pensar Esto es más para mi programa Esto va a ver Lo único que tiene que hacer es explicarlo Ahora, si lambda es menos 1 Queda este determinante Esta matriz Y no se equivoca nunca Esto es lo bueno Yo me equivoco El programa, ¿no? ¡Ajú! ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver Yo sé Que el rango de esto es 2 ¿Vale? Porque esta Y esta son la misma ¿Ok? Pero si te fijas Bueno, y esta y esta es la misma Pero el rango de la grande es 3 Porque Es que Hay varias maneras de hacerlo Pero yo quiero hacerlo de la más corta posible Estas filas y estas filas son la misma Pero esto es distinto para las dos O Otra forma de verlo es por Gauss Si tú que dejas esto así Esta la dejas Y esta la suma Te queda una fila con todos ceros y un número Cuando te pase eso Es que el sistema es incompatible ¿Vale? Si te queda todos ceros es compatible Indeterminado Pero si te queda cero y un número es incompatible Porque x más y más z Cero No puede dar menos dos Tiene que dar cero Sistema incompatible Otra manera de verlo Si no lo ves Es hacer determinante De esto Coge estas dos Y esto Y si da distinto de cero Es que es incompatible Y si da cero es que es compatible Porque esta fila cambia con respecto a las otras ¿Te ha gustado o no? ¿Te ha gustado? 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 ¿Te ha gustado?